La dimensión oscura Celebrando el aniversario luctuoso de algunos militares que perdieron la vida Mientras uno de ellos se encontraba dando discursos sobre ellos Algo aterrador aparece Una figura que después se identificaron como un soldado caído Ahora, miremoslo Miren 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 La Cámara de la Cámara Devil Avalanche Films, un canal en YouTube que se dedicaba a hacer cortometrajes de terror, entre sus tantos videos, tiene uno bastante interesante, un pequeño momento de un metraje que se disponía a nacer, dentro de un supuesto hotel embrujado, es exactamente en la habitación de este lugar, donde lograron captar algo bastante aterrador, ellos argumentan que al principio nunca se dieron cuenta, solamente hasta revisar sus grabaciones, ahora, miremoslo. La Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara de la Cámara Usa un poco más el video y veámoslo en cámara lenta La Cámara de la Cámara Un tiktoker francés llamado Ghost Rocky, comenta que vivía pacíficamente dentro de su casa, hasta que un día comenzó a ser testigo de fenómenos paranormales alrededor de ella, él comenta que empezó sin problemas, y solía tolerar aquellos fenómenos paranormales, fenómenos como puertas abriéndose totalmente solas, pasos que se escuchaban dentro de su casa, y cosas que se caían de la nada. Tan seguido serán los fenómenos paranormales, que no soportó más, y decidió sacar su teléfono móvil, y empezar a grabar todo lo que se encontraba viviendo. Ahora, miremoslo. Tan seguido Tan seguido ¿Quién escribe esto? ¿Quién escribe en el barrio? ¿Quién escribe? ¡Aleñe-toi! Podemos notar como la puerta de su dormitorio se abre completamente sola Él comenta que al levantar la voz y burlarse de esta entidad Provocó que las cosas rápidamente comenzaran a escalar y empeorar Hasta el punto que ahora escuchaba golpes fuertes Y logró ver varias cosas moviéndose solas Inclusive, su perro parece reaccionar a esto antinaturalmente Pero esa misma noche, los fenómenos paranormales se empeorarían Ahora, continúa mirando Ahora, yo voy a filmar porque hay algunos fenómenos paranormales Y hay un pequeño jugador que se llama, un pequeño zébre ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hay alguien? algo parece querer abrir aquella puerta pero cuando este sujeto corre a abrirla no hay nada pero podemos ver a los perros como parecen abalanzarse como si buscaran el rumbo donde viene aquello pero otra noche algo similar vuelve a pasar miremos lo yo no sé si estoy grabando en vídeo pero desde hace ya en hecho se comienza es siempre en la punta de la puerta no sé si lo que pasa aquí pero se concentra en el salón y en la cocina hay que saber si hay una caja en debajo de la cocina en fait s'appareil se puede tener una C'est quoi ce bordel là ? Putain C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Ça passe encore des choses ? ¡Suscríbete al canal! 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 La notaste, una sombra extremadamente alargada y demasiado oscura. Segundos después empiezan a escuchar ruidos bastante extraños. Son estos sonidos los que alertan a este sujeto. Y es así como nos da un recorrido por su casa. Mostrándonos que se encuentra totalmente solo. ¡Suscríbete al canal! 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 Segundos después empiezan a escuchar ruidos bastante extraños. Son estos sonidos los que alertan a este sujeto. Y es así como nos da un recorrido por su casa. Mostrándonos que se encuentra totalmente solo. ¿Qué opinas? Recuerda que si tienes alguna evidencia, video o imagen que quieras compartir con nosotros. No las puedes hacer llegar a través del correo de la Dimensión Oscura. Contacto a dimensionoscura20 arroba gmail punto com. En esta cuenta puedes hacernos llegar cualquier evidencia. Y tenlo por seguro. Que lo pasaremos en cualquiera de nuestras recopilaciones. No se rechazará ningún video. Estuvo contigo la Dimensión Oscura. Te deseamos que pases una muy bonita noche. Te esperamos para el siguiente video. Y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!